Bueno, pues muchas gracias, lo primero de todo, por la invitación. Yo tengo que reconocer, por lo menos, que no soy ningún experto en estas cuestiones, ningún experto teórico en estas cuestiones de multilateralismo ni resolución de conflictos ni nada apareció. De hecho, incluso cuando llego a la invitación, pues bueno, algo conozco de lo que puede significar la idea del multilateralismo, pero tuve que repasar notas, ideas y sobre todo, pues bueno, bucear un poco en esta palabra para encontrar a ver qué traducción le podía dar yo. Y al final, bueno, como explicaré luego brevemente, más que multilateralismo, que me parece un término excesivamente científico, prefiero hablar de buscar una resolución de conflictos entre todos. Es algo que socialmente yo creo que es más entendible. Bueno, quería empezar con esta frase que, bueno, yo creo que recoge muy bien cuál es esta idea del multilateralismo y está pronunciada hace 64 años, en 1945, que viene a decir que la paz tiene que basarse en el esfuerzo cooperativo de todo el mundo. Esta frase la pronunció Roosevelt en relación a lo que era el proyecto que tenía sobre lo que debía ser las Naciones Unidas. La pronunció antes de terminar la Segunda Guerra Mundial y, como veis, bueno, ya hace muchos años que se planteaban este tipo de propuestas de que había que buscar una solución entre todos, de que había que buscar una solución entre todos, que tratase de incorporar a todos. En cambio, con el paso de los años y especialmente en los últimos años, pues se ha impuesto esta otra idea, que es la del unilateralismo, que yo creo que la refleja muy bien esta frase, en la que por primera vez se habló del eje del mal, ¿no?, en relación a Irak, Irán, Afganistán, Corea del Norte y no sé si me dejó algún otro país, ¿no? Y esta frase la pronunció Josh Bush, el presidente de los Estados Unidos, pues en enero de 2002, en el debate sobre el Estado de la Nación. Yo creo que son dos visiones contrapuestas y antagónicas de lo que tiene que ser la resolución de conflictos y que, bueno, creo que esta última, la que ha defendido Josh Bush, pues ha sido la predominante o la que ha tenido más fuerza durante los últimos años, cuando en realidad, pues ya había una corriente favorable a esta idea del multilateralismo que venía de mucho más atrás, ¿no? Por resumir brevemente, yo quiero contraponer las dos ideas, la del unilateralismo y el multilateralismo, y, bueno, a la hora de tratar de definir lo que puede ser una definición muy simple de lo que puede ser unilateralismo, yo creo que tiene cuatro grandes características. La primera, que todo vale para defender mi justa causa. En segundo lugar, que la victoria es mi objetivo. En tercer lugar, que la fuerza es necesaria. Y en cuarto lugar, el concepto del enemigo y todo el mal que me causa, pues mi enemigo, la persona que está contra mí, ¿no? Yo creo que esto refleja muy bien lo que puede ser el concepto de unilateralismo. En primer lugar, está esta idea de que la causa tiene un valor absoluto. Yo creo que las personas que defienden concepciones unilateralistas de la resolución de conflictos, al final se creen que son depositarios de la verdad absoluta. Esto le dice en una relación en el mundo, en la sociedad, en su entorno, una definición que es muy simple. Lo dividen entre los buenos, que son los míos, los que comparten conmigo esa causa justa, y los malos, que son los otros, los que tengo enfrente, los que defienden una visión de la asociación del mundo contrapuesta a la mía. Las personas que defienden unilateralismo generalmente creen que les asiste absolutamente toda la razón y, al final, esto lleva a tener una seguridad total de que lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer. Yo creo que estas convicciones, al final, acaban llevando a un dogmatismo y a que el manicaísmo también se traslade de manera directa a lo que es la política de la resolución de conflictos. No se aborda un análisis profundo de las causas que hay detrás de los conflictos y, simplemente, al final, las personas que defienden unilateralismo lo que buscan es eliminar las consecuencias de los conflictos. Claro, esto lleva al todo vale, que al final es esta idea de que el fin justifica a los medios. Si yo quiero tener toda la razón, si yo quiero tener toda la legitimidad, al final llego a la conclusión de que prácticamente todos los medios son válidos para imponer mi razón, mi verdad y mi legitimidad. Mi causa es lo primero y, entonces, todo lo que contribuya a lograr mi causa, mi objetivo, entonces está justificado, incluso aunque utilice medios que puedan ser cuestionables. Yo creo que, al final, hay una supremacía del todo vale con tal, como decía, de conseguir aquello que estoy persiguiendo. Siguiendo con esta idea, al final, si tú lo que quieres imponer es tu causa, quieres imponer tu legitimidad, quieres tener la razón absoluta, pues todo esto, al final, lo que te lleva es a tener un único objetivo, que es el de derrotar al enemigo. En teoría de resolución de conflictos siempre se presentan cuatro escenarios posibles, que son el de perdemos todos, el de gano yo, pierdes tú, pierdo yo, ganas tú y ganamos todos. Al final, unilateralismo lo único que busca es la victoria propia, el triunfo de nuestra propia causa y la derrota del enemigo. El gran problema de esta concepción de la resolución de conflictos es que también tu supuesto enemigo se da cuenta de que tú estás buscando su derrota y, por lo tanto, tu enemigo también va a buscar tu derrota. Al final, esto lleva a que ambas partes en el conflicto, y si son más, pues todas las partes en el conflicto, establezcan una relación dentro de este conflicto que únicamente busca derrotar o acabar con el enemigo. Y esto es lo que tiene de peligroso esta concepción unilateralista de la resolución de conflictos. Siguiendo más, si yo tengo la legitimidad, creo que el fin justifica los medios, y tengo como objetivo derrotar al enemigo, pues al final también llego a la conclusión de que a veces será necesario usar la fuerza para conseguir todos estos objetivos o todos estos fines que persigo. Generalmente, el uso de la fuerza se presenta como consecuencia de un ataque previo. Esto siempre lo habréis oído. Es que el otro es el que ha invadido mi país, el otro es el que está vulnerando mis derechos humanos, el otro es el que está negándome la existencia. Por lo tanto, yo estoy legitimado para utilizar la fuerza para imponer esa causa justa que quiero defender. ¿A qué lleva esto? A que solamente se establezcan soluciones donde hayan vencedores y vencidos, como decía antes, y que además se cause y se genere un gran sufrimiento en la resolución de los conflictos. El hecho de usar la fuerza por sí misma, alguien podría decir, es que a veces soluciona otro tipo de problemas, pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que la fuerza, lo único que acaba generando, en el fondo, son mayores sufrimientos, mayores vulneraciones de derechos humanos. Aquí llega la siguiente parte. El otro, que no tiene nada de razón, el otro al que quiero derrotar, el otro que me está causando males, el otro que está vulnerando mis derechos, el otro contra el que voy a usar la fuerza, al final se convierte en un enemigo. Y respecto al enemigo solo hay dos posibles soluciones. Una es eliminarle y la otra es excluirle. Esto es lo que lleva de manera, vamos a decir, humana y como sociedad o como grupo, toda esta concepción, a la imagen del enemigo. A todo ello se añade que normalmente suele haber una caricaturización del enemigo. Aquí este cartel, por ejemplo, que os estoy enseñando es un cartel de un documental nazi respecto a los judíos y se les presenta a los judíos como seres siniestros, que son los causantes de todos los males de Alemania. Entonces, se deforma la imagen del que piensa diferente, se le convierte en un enemigo y, como os decía, solo queda la opción de aniquilarlo, arrinconarlo o excluirlo. Y, finalmente, también hay otra idea que va acompañada a esta idea del enemigo, que es la del victimismo. Es decir, yo tengo una causa absoluta, tengo toda la legitimidad, tengo toda la razón, mi enemigo está atacando esos valores supremos que yo pretendo defender y, por lo tanto, todo lo que hace mi enemigo es mucho peor de lo que hago yo. Esto es, al final, establecer una concepción victimista de lo que es la realidad. Por lo tanto, como lo que me está haciendo el otro es peor, yo estoy justificado, legitimado para hacer todo lo que quiera, que es la idea en la que iba antes de que todo vale para conseguir mis objetivos, todo vale para lograr la victoria, para acabar con mi enemigo. En cambio, yo creo que el multilateralismo tiene otra serie de características que serían una reivindicación de los derechos humanos, un objetivo que sería el acuerdo, una herramienta que sería el diálogo y un fin último que sería el pluralismo. Voy a tratar de explicarlo brevemente para tampoco alargarme excesivamente, pero, frente a esta concepción del multilateralismo que establece que la causa está por encima de todo, el multilateralismo lo que trata de establecer es que hay unas bases que deben delimitar lo que es la resolución de conflictos. Como es muy difícil encontrar cuáles son estas bases, se habla mucho del tema de la ética, de la moral, y esto en ocasiones es bastante discutible, luego podremos discutir, generalmente se acepta que hay un mínimo común que debe ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por lo menos es un texto que está aprobado, que está aprobado en las Naciones Unidas, que está aprobado por multitud de países, si no creo que absolutamente todos, y por lo tanto esto debe ser el suelo compartido. O sea, que aquí hay unos valores que son supremos, que son los derechos humanos, y entonces no todo vale para conseguir los objetivos que uno persigue. Por lo tanto, lo que hay que buscar es medios que respeten los derechos humanos, y no solamente medios que respeten los derechos humanos, sino que también los fines deben respetar estos derechos humanos. Se ve un ejemplo bastante habitual que es, creo que fue el año pasado, en Suiza, por ejemplo, se celebró un referéndum sobre el tema de la inmigración, y lo que pretendía era que las personas inmigrantes tuviesen menos derechos de los que correspondían a los ciudadanos suizos, pero menos derechos no solamente derechos de participación política y otra serie de derechos, sino también menos derechos en relación a libertades de asociación, de expresión, de movimiento, incluso en la propia Suiza, que se hizo por un medio legítimo. Al final es un referéndum y completamente democrático, pero el fin que perseguía era tentatorio contra los derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el acuerdo. O sea, cuando digo el acuerdo, no trato de excluir la posibilidad de que se pueda llegar a convencer, o de que se trate de convencer, y creo que incluso tratar de convencer en muchas ocasiones es legítimo. Por ejemplo, en un conflicto laboral que se declare una huelga, posiblemente igual no busco un acuerdo en algún momento, sino tratar de convencer a la patronal de una serie de reivindicaciones de los trabajadores y luego llegar ya a la fase del acuerdo. Entonces, es posible que en algunos conflictos se puedan utilizar medios legítimos para conseguir fines legítimos y tratar de convencer. Pero cuando no es posible convencer, porque ya ha habido enfrentamiento verbal, físico, etcétera, lo que queramos, tan intenso que se ve que no es posible convencer al otro de nuestras razones, entonces tiene que entrar en juego lo que es el objetivo del acuerdo. En ocasiones, estos acuerdos tampoco son posibles, hay situaciones en las que no son posibles, y lo que toca trabajar es por crear las condiciones para que los acuerdos sean posibles. Este sería el gran reto que tendría el multilateralismo. Trabajar por el acuerdo, si no es posible, trabajar en las condiciones para conseguirlo. ¿Y con qué herramienta? Pues al final entra en juego lo que es la herramienta del diálogo. Yo creo que es la mejor herramienta para fomentar la cooperación, permite entender las razones o comprender las razones que pueda tener el otro para defender sus reivindicaciones y tiene yo creo que un efecto benéfico también a nivel psicológico y social, que es que conocer al otro y dialogar con él hace que la imagen del enemigo se desmonte y entonces te das cuenta de que el que está enfrente ya no es un enemigo, sino que es simplemente una persona distinta, diferente, que piensa de otra manera y con el que tienes muchísimas diferencias, pero con el que al final tienes que acabar conviviendo. Entonces, tiene ese efecto por lo menos de ir quitando obstáculos o dificultades que puedan existir para mejorar la convivencia. Y finalmente, ¿cuál sería el fin último de toda esta idea del multilateralismo? Pues al final la idea sería que hay que respetar el pluralismo, hay que respetar la diferencia, hay que defender la consistencia de personas diferentes dentro de una misma realidad, todos con los mismos derechos, todos con su parte de razón, todos con sus propias reivindicaciones, pero al final, como no queda otro remedio, así es nuestra sociedad y nuestro mundo, pues no queda otra solución que tratar de preservar y respetar ese pluralismo y tratar de convivir por medio del diálogo y el acuerdo para llegar a unas bases de convivencia. Claro, todo esto, dicho de manera general y tal como lo he explicado, puede resultar un poco cándido y alguien puede decir, es que ¿quién va a estar en contra de esas ideas? Posiblemente nadie, es muy difícil ponerse en contra. Ante esto, yo lo que suelo tratar de explicar es, bueno, vamos a dejar esta parte un poco más teórica, entre comillas, y vamos a ponernos en la idea de qué resultados traen ambas estrategias, qué resultados traen las estrategias unilaterales y las estrategias multilaterales. Por ponernos un pequeño ejemplo, nosotros hicimos una experiencia hace ya unos años, que era, bueno, llegamos a la conclusión de que en el País Vasco, pues es posible que en el momento actual no haya condiciones para llegar a un acuerdo o haya muchas dificultades para alcanzarlo. Bien, pues viendo que hay muchas dificultades ahora, vamos a tratar de dar un paso a un lado y mirar al futuro. Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo en qué futuro queremos construir entre todos. Pongámonos en el año 2020 y veamos cómo queremos que sea la sociedad vasca en ese año 2020. Y si vemos que estamos de acuerdo en cómo queremos que sea el futuro, desandemos el camino y empecemos a pensar en los pasos que habría que dar para llegar a ese futuro compartido. Y ese ejercicio lo hicimos en localidades y con personas distintas, y ese ejercicio resulta. Y al final eso es una demostración práctica de qué futuro aguarda con relaciones multilaterales frente a las unilaterales. Por ejemplo, en unilateralismo lo único que trae consigo es que haya una espiral de sufrimiento, que se refuerce el bloqueo y que haya resultados imperfectos. ¿Qué quiero decir con esto de que al final se agudice el sufrimiento? Unilateralmente, con todas estas ideas de yo tengo la razón, la fuerza está justificada en muchos casos, enfrente está un enemigo, lo único que se consigue es que haya una escalada de violaciones de derechos humanos. Cada vez más violaciones de derechos humanos. Encima, como las que me está causando el otro son tan graves, yo todavía cometo más. Eso al final no conduce a ningún sitio. ¿Cuál es la segunda consecuencia? La del bloqueo. Mi enemigo, que es tan malo que no quiere dar ningún paso para solucionar esto, yo tampoco estoy dispuesto a dar ningún paso para solucionarlo. Por lo tanto, nos encontramos en una situación que hace años nosotros denominamos de empate infinito, pero que se pueda denominar de bloqueo, de atrincheramiento, como queráis llamarlo. El caso es que se levanta un muro entre ambas partes del conflicto y nunca se acaba de dar un paso que rompa ese muro y que pueda hacer que avancen las soluciones. Y en todo caso, si se llega a una solución, generalmente suele ser un desenlace desequilibrado. Suele ser el unilateralismo, como os decía antes, suele traer la victoria de uno y la derrota del otro, y eso es dejar plantadas todas las semillas para que en el futuro esos conflictos vuelvan a resurgir, igual con condicionantes diferentes, pero que acaben resurgiendo. En esto no soy un experto, igual meto la pata, pero últimamente estoy escuchando bastante de ideas de historiadores que están haciendo una revisión de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Con la idea de que, por ejemplo, al finalizar la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, no fue solamente un tratado en el que Alemania se rindió como nación agresora, sino que encima se la humilló. Y se habla, por ejemplo, que la sociedad alemana hubiese acabado de pagar las reparaciones de guerra en el año 2010, es decir, el año que viene, que son casi 100 años después del final de la guerra. Eso produce una sensación de humillación que es convenientemente utilizada por un iluminado que fue Hitler. Y todo eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. No nos vamos a poner en casos tan extremos, pero es que cualquier conflicto que se resuelva de manera unilateral con la victoria de uno y la derrota del otro se le llevará a la humillación, y la humillación es el peor de los sentimientos con el que se puede quedar alguien o con el que se puede quedar un grupo humano como para seguir conviviendo en el futuro. Eso lleva a que nuevamente el conflicto aparezca, y en sus peores vertientes, además. En cambio, yo creo que el multilateralismo, en esta idea de todos ganan, yo creo que tiene la capacidad de abrir una nueva etapa distinta. Esto del todos ganan es el sueño utópico. Aquí el Madrid y el Barcelona, los dos ganando la Liga o la Champions League a la vez. Esto en el fútbol es imposible, ya sabemos cómo funciona, pero es posible que en las sociedades se puedan dar resultados y soluciones en las que todos tengan la sensación de haber ganado. El ejemplo más claro es el de Irlanda del Norte. Mirad cómo se ríen Ian Pesley y Martin McInnes. Eran enemigos irreconciliables. Esto está sacado, creo que fue este mismo año, el año pasado. Pues 12 años atrás eran enemigos irreconciliables y 20 años atrás posiblemente uno hubiese querido matar al otro. Pero ya veis, se están riendo y riéndose juntos, porque han llegado a un acuerdo. Esto es la sensación de que, si se ríen es porque tienen la sensación los dos de que han ganado, de que han triunfado. Esta es la mejor sensación que puede quedar para que se pueda construir un futuro compartido y para que se pueda abrir una nueva etapa. Y para terminar, porque creo que me estoy extendiendo demasiado, simplemente hablar de algunas condiciones para la reconciliación, que es esa nueva etapa que se puede abrir después de una resolución multilateral de los conflictos. Cuatro ideas también. Tiene que haber una mentalidad de proceso, tiene que haber participación ciudadana, la idea o el objetivo es que no se repita en el futuro lo que nos ha ocurrido en el pasado y, finalmente, que hay que hacer una revisión crítica del pasado. ¿Qué es esto de mentalidad de proceso? Los conflictos no desaparecen, solo se transforman. Eso también es teoría básica de resolución de conflictos. Y solo cabe una solución, que es dialogar, dialogar, dialogar y llegar a nuevos acuerdos. No hay otra manera de convivir, y menos en sociedades plurales, por ejemplo, como puede ser la vasca, la irlandesa o la que se os ocurra. Por mucho que llegues a un acuerdo, tu propio pluralismo te lleva a que tienes que seguir dialogando y tienes que seguir llegando a nuevos acuerdos, porque van a surgir diferencias. Lo importante está en que las resuelvas por medios pacíficos y democráticos. Esa es la gran clave, para que la convivencia pueda mantenerse dentro de un orden en el futuro. En segundo lugar, tiene que haber participación ciudadana. Hay un ejemplo paradigmático que es el de Guatemala. Se llegan a unos acuerdos de paz y resulta que la violencia continúa prácticamente en los mismos niveles que antes del acuerdo de paz, incluso superiores. Igual no por razones políticas, pero resulta que la sociedad guatemalteca estaba tan armada, había tantas armas en la sociedad, tanta pobreza, tantos problemas, que las armas se empezaron a utilizar para otros fines relacionados con robos, mafia organizada, etc. Como no cuentes con la participación ciudadana en lo que es la resolución del conflicto, estás poniendo también todos los condicionantes para que esa resolución, esa transformación, no pueda perdurar en el tiempo. La sociedad tiene que ser participada. Al final, los destinatarios de un proceso de paz o de un proceso de resolución no son los gobernantes, los gobernantes son cuatro. Los destinatarios es el conjunto de la sociedad. Como no cuentes con ella, durante la resolución del conflicto y también en la gestión posterior, al final seguramente te vas a encontrar en problemas como para que eso pueda mantenerse en unas claves ordenadas, pacíficas y democráticas. El objetivo, que no se repita en el futuro, lo que nos ha ocurrido en el pasado. Esto también hay que irlo trabajando. Y esta es una idea que es fundamental a la hora de establecer una nueva mentalidad social. Tampoco me va a entender en el tema del País Vasco porque no es la cuestión, pero hay muchos que afirman desaparecido ETA, desaparece el problema. Bueno, desaparece una parte del problema. Seguimos teniendo muchos problemas y muchos problemas que hay que afrontar para que no haya la tentación de volver a utilizar las armas para conseguir fines políticos, por decirlo de una manera muy sencilla. Hay que trabajar para que se vuelva a repetir todas esas situaciones. Y esa es una de las grandes claves también. Que hay que ir trabajando en actitudes de reconciliación, en iniciativas de reconciliación, como decía antes, socialmente, pero también para establecer una nueva cultura política. Es muy difícil cambiar una cultura política que viene del enfrentamiento y en el que además se han vulnerado derechos humanos a una cultura política respetuosa con los derechos humanos y que busque el acuerdo. Eso hay que irlo trabajando. Y para terminar, hay que revisar el pasado. También suele ser una cuestión que si no se aborda, se están dejando también, como decía antes, las semillas para que el conflicto vuelva a aparecer en sus peores formatos. Otro ejemplo paradigmático es el de las abuelas de la Plaza de Mayo, que han tenido que estar años y años defendiendo el que se resuelva el problema de los desaparecidos, dónde están sus nietos, dónde están sus hijos, a quiénes fueron dados en adopción, etc. Aquí estamos viendo también que hay un problema ahora con todo el tema de la transición, que no se abordó todo el problema de las fosas comunes, fusilados, desaparecidos, etc. Aunque sea duro y aunque sea muy difícil y muy costoso para una sociedad, hay que hacer un ejercicio práctico también de revisar de manera crítica el pasado. Con esto no estoy hablando de que haya que pedir perdón ni nada parecido. A lo que me estoy refiriendo es a que haya un reconocimiento de que aquello que ocurrió estaba mal, era negativo, causaba mucho sufrimiento y que ahora hay que resolver las cosas de otra manera. Y vamos a mirar lo que ocurrió, vamos a estudiarlo, vamos a revisarlo de una manera crítica y así ya sabremos nosotros y los que nos vendrán detrás nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos, qué es lo que no queremos que se vuelva a repetir. Esa sería un poco la idea de esta revisión del pasado. Y para terminar, bueno, ahora está de moda Obama, la obamanía, etcétera, y esta es una parte también del discurso que pronunció, pues creo que fue el 23 de septiembre en las Naciones Unidas. Esta idea que a mí me encanta de que el poder ya no es más un juego en el que uno gana y otro pierde y ninguna nación puede o debe tratar de dominar a otra nación. Yo creo que esto es una síntesis muy buena de lo que significa el multilateralismo. Ahora bien, y luego si queréis en el diálogo lo hablaremos, pues yo tengo mis dudas de que esto sea compatible con algunas cosas que está, sí, haciendo la Administración de Estados Unidos con otras cosas que siguen ocurriendo en el mundo, pero por lo menos yo creo que este es un arranque para resolver los problemas que padecemos a nivel mundial e incluso que podamos padecer a niveles más pequeños, más locales. Pues yo creo que, bueno, este es un buen punto de partida y que debería ser el referente pues para que se abra una nueva etapa en la resolución de conflictos que supere esas ideas de aleje del mal que tanto le gustaban a Bush. Bueno, y todo esto, esto es todo por mi parte. Quiero casco. ¡Gracias!